El canal CNC, la fundación un granito de felicidad y un café por una sonrisa, te invitan a compartir una mañana de amor con nuestros hermanos que más lo necesitan. Acompáñanos este próximo domingo 2 de octubre desde las 7 de la mañana en la plaza del carnaval y compartamos con ellos un desayuno de amor. Si quieres hacer parte de esta gran labor, ayúdanos llevando tus donaciones a la carrera 26 número 2041 y hagamos que ellos sientan lo importante que son.